Vamos a entrevistar a uno de nuestros amigos del mercado que está tomando realmente el producto del doctor Ángel Breña y su testimonio es impactante, quisiéramos los productos por aquí voy a tomar los productos para que él les vea, nos muestre que producto está tomando y como le ha podido ir, tómelo en las manos por favor bueno señor, cómo está, buenos días, qué tal, cómo está, usted está tomando el producto, sí sí doctor, los tres estoy tomando ya, y qué bienestar le ha dado el producto, sí bueno, antes yo sentía dolor de espalda, dolor de huesos me hacía orinar, no podía dormir de noche ahora duermo bien y el dolor de huesos, se me ha pasado todo sí, cómo estaba en la próstata, me contaba usted en la próstata, ahorita estoy gobernando casi suave, doctor ¿y antes, antes de tomar el producto? antes tomaba pastillas, para dolor tomaban, pero 24, el siguiente día, el tercer día me dolía y ahora desde el momento que estoy tomando, durante 7 días ya no siento dolor ¿y ahora cómo camina? una sola vez, camino también, todo muy bien qué bueno porque yo estaba tomando, como se llama, colagina antes de cápsula sí pero no le hacía efecto no me hacía efecto, pero ahora con este que estoy tomando me está haciendo efecto ¿usted recomendaría este producto a otras personas? sí, doctor, mayor por ciento, gente mayor de edad, pues, ¿no? eso es lo que siente que dolor de huesos ¿usted me dijo que tomaba qué productos antes? antes yo tomaba herbalay ya me dolía huesos, todo ¿le hizo efecto o no? nada, doctor ¿nada? nada, doctor así es bueno, este, aquí tenemos el testimonio de nuestro amigo de aquí del mercado ¿no? el mercado Yuli y recomendamos a todas las personas que consuman este producto porque el producto es muy bueno es muy bueno, doctor gracias por su testimonio muchas gracias, sí ya, doctor quiero que traiga a ustedes, doctor porque han traído acá hoy estoy ya mejor están sí seguiré tomando, doctor cualquiera, cuando ya termina mejor paludas, también mejor paludas, también sí